Sombras Voluntarias se denomina una campaña que busca sacar a la luz lo que miles de voluntarios hacen en Paraguay mediante la Ley del Voluntariado, que lleva adelante el grupo impulsor conformado por más de 30 organizaciones civiles. Queremos sumar a una campaña de una marcha digital el 5 de diciembre, el Día Internacional del Voluntariado. La Ley del Voluntariado primero permite reconocer los deberes, derechos y obligaciones, tanto del voluntario como de las organizaciones que trabajan con voluntarios. Establece un registro único de voluntarios para que se conozcan cuáles son las organizaciones de sociedad civil que trabajan voluntarias para poder unirse y visibilizar el trabajo. La originalidad de esta campaña resalta en que para manifestarse no utilizarán los métodos tradicionales, sino las redes sociales. Solo tienen que subir un video de tu sombra, marchando con el hashtag sombrasvoluntarias en tu perfil de Instagram o el Facebook. Este 5 de diciembre, para que nos hagamos sentir todos los jóvenes que buscamos esta ley de voluntariado para que el Senado la apruebe. Entre los objetivos también figura el de establecer el 5 de diciembre como el Día Nacional del Voluntariado, como ya es en otros países del mundo incluso reconocido como Día Internacional por la ONU.